nada ya lo tengo aquí puesto pero no sé cómo si esto está enchufado pero no sé si esto funcionará la verdad cuando termine de grabar pues miraré si se escucha bien como si esto graba bien lo subo si sale mal no si sale bien lo subo y si no pues no lo subo esto que esto lo enganchó y voy hablando aquí con la del vídeo susurra me ha olvidado bueno pues eso que en los próximos vídeos si se escucha bien usaré esto y si no pues nada pues no lo uso lo dejo como que no como que esto no va más bien subo el vídeo por subirlo y si no pues nada nada esto lo compré por aliexpress me costó 4 euros me llegó y ahora voy a ver si esto funciona si va bien pues lo veremos en otros vídeos y si no pues nada lo importante es haberlo probado nada lo importante es gastar dinero en tonterías que no funciona nos vemos en el siguiente vídeo con el aparato este y doy información si funcionó o no sosorra mal oído o no no no